qué tal amigos de controversia cómo están bienvenidos para nuestro comentario del día de hoy viernes 10 de septiembre del año 2021 culminando la segunda semana de este 2000 de esta segunda semana de este noveno mes no muy bien en el mes de la primavera en el mes de la juventud los nuevos aires este políticos se avecinan van a soplar seguramente con mucho ventarrón más adelante les explicaremos por qué de estos vientos alicios que traerá la política local para los próximos meses bueno entre tanto debemos indicar que un varón en arequipa cuchillo a su ex pareja y luego se mató este a este este lamentablemente hecho ocurrió en el sector de camana en el en la avenida camana esto en el pedregal un hecho realmente bastante preocupante no hasta qué punto la violencia llega a apoderarse de las personas y en la zona del pedregal se ha convertido últimamente en este noticia de este tipo de hechos no recordemos que también hace poco una joven fue violada otra asaltada a cosas que habría que investigar no del por qué mucha de esta violencia procede de esta zona del pedregal entretanto los docentes del sutem este están en contra del retorno a clases por una serie de razones no por lo menos 92 maestros y personal administrativo fallecieron durante el 2020 y 21 en arequipa bueno a ver qué otro dato importante hay respecto a la actualidad local a manera de datos la defensoría del pueblo a cargo de ángel maría marrique en arequipa se ha pronunciado en corte en contra de un proyecto inmobiliario que pretende construir una empresa nada menos que en la zona de la recoleta una zona que está dentro del centro histórico de arequipa ustedes saben que hay un comité que evalúa este tipo de cosas y resulta que en este comité hay un funcionario sancionado un funcionario público que por cuestiones evidentemente éticas no podría entregar a este comité y el otro representante está ligado justamente a esta empresa inmobiliaria caramba qué sorpresa no bueno este la defensorial del pueblo ha pedido que estos dos representantes se retiren de este comité no porque ya parece que le iban a dar la luz verde para que este proyecto inmobiliario en la zona de la recoleta ya puedan construir un edificio de cuatro o cinco pisos evidentemente trasrediendo las normas del centro histórico de arequipa que no pueden haber edificios de esa naturaleza esto en la zona de la recoleta ok vamos a ir a una breve mención de nuestros oficiadores luego vamos a volver para hablar sobre los aires alicios de la política en arequipa volvemos en instantes y no en el mundo no i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si las elecciones locales y regionales van a realizarse el próximo año, en octubre, se supone que en octubre de este año todos los que van a ser candidatos ya debieran estar inscritos y afiliados. Y ese es el tema, porque la nueva ley no permite que hayan invitados, sobre todo las cabezas, los que postulan alcaldes, los que postulan para gobernadores, la lista de consejeros y consejales, regidores, puede aplicarse una cuota del 20% de invitados. Pero bueno, las cabezas ya tienen que estar afiliadas. Entonces se ha generado pues toda una preocupación, porque todo el mundo estaba concentrado en las denuncias de Melido, en lo que iba a decir el señor Castillo, y sorpresivamente ya están corriendo los plazos. Y a más tardar, el 3 de octubre deberían de quienes van a postular ya estar afiliados, incluso con un comité distrital, si pertenecen a una jurisdicción especial. Bueno, el tema es que esto pues los ha agarrado de sorpresa a todos, ¿no? Porque ¿cuántas semanas estamos al 3 de octubre? A pocas semanas, menos de tres. Y evidentemente conseguir una lista de afiliados, como exige la nueva ley, va a ser complicado. Por esa razón, algunas agrupaciones en el Congreso de la República han pedido que no se aplique esto, porque ya estamos prácticamente sobre el calendario. Ahora, ¿se puede hacer eso? Se puede aprobar una norma excepcional, dado que hemos estado en pandemia y la gente más ha estado preocupada en esos asuntos que en los temas políticos, ¿no? Recordarán ustedes que este proceso electoral incluso fue atípico, ¿no? Porque no se ha podido hacer debidamente campaña por el tema de las pandemias y porque muchas cosas pues han tenido que ser variadas por esto. Bueno, además de eso, debemos indicar que esta nueva ley electoral ha sido una especie de calco y copia de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, dos años antes de las elecciones, hay elecciones primarias que duran casi como ocho meses. Luego vienen ya las elecciones para, las propias elecciones, ¿no? Para elegir a los representantes, al Congreso. Es decir, es un proceso largo. Y bueno, en Estados Unidos se permiten hacer eso porque las elecciones son libres. Si usted quiere, va a votar. Si es que no, usted no. En cambio, cosa que no es, en nuestro caso, en el Perú, porque el voto es obligatorio. Y además porque no estamos preparados para ese escenario de elecciones internas, ¿no? No hay, pues, sobre todo con este clima de inestabilidad, de corrupción, nadie quiere pertenecer a un partido político y por X razones, o por múltiples razones, ¿no? Ya todo el mundo se aleja de la política, más aún con todo este caso que ha pasado con Odebrecht. Ya nadie quiere pertenecer a un político y tienen miedo, incluso muchos, de postular porque dicen, yo puedo hacer una buena gestión y luego me van a denunciar, me van a quitar mis propiedades, voy a tener problemas con la justicia, mejor no. Entonces, hay todo este clima un poco de mirar de lejos, ¿no? Ya no, evidentemente que sobre el tema, pues, también ha habido mucha corrupción, ¿no? Mucha corrupción. Hay muchos alcaldes, gobernadores, ahí está el señor Serrón, este, sentenciados. Es más, acaban de anular, de ratificarle la pena al señor por malversación de fondos. Al señor Serrón, que ha sido gobernador dos veces de Junín. En el caso de Arequipa, por ejemplo, Alfeo Segarra ya está sentenciado, ya no puede postular. Y sobre esto, justamente, radica nuestro comentario. El señor Juan Manuel Guillén, uno de los líderes históricos de Arequipa, ya no postula, no solamente porque ya la edad le ha ganado un poco, sino porque ya también fue sentenciado. En cierto momento, lo propio pasa con Alfeo Segarra, ¿no?, que ha sido sentenciado. Que hoy, precisamente, se ha conocido en una conferencia de prensa, en la que varios de los militantes de Arequipa Renace, entre ellos González Polar y otra gente, han renunciado. Dicen ellos que no es por discrepancias, pero bueno, todo parece indicar que el control de Arequipa Renace va a estar recayendo sobre las manos de, nada menos que Omar Cande Aguilar y devuelven Mendoza, actual alcalde de Socavaya. Pero, bueno, parece que piensan lavarle la cara un poco a Arequipa Renace y por eso es que se debe la renuncia de Alfeo Segarra, porque como hombre, como fundador del movimiento, ya no quiere saber nada, él está sentenciado, ya no puede postular, así lo digan, así lo deseen los militantes de Arequipa Renace, ella no puede postular. Entonces, le han entregado en bandeja el partido, el movimiento de Arequipa Renace, el señor Omar Cande y Wilmer Mendoza, para que vean qué cuadros. Incluso tengo entendido que le van a cambiar de nombre o algo así, de logo, para un poco limpiar la cara. Ahora, recordemos también que el señor Omar Cande tiene un juicio pendiente, ¿no?, por el tema de las cámaras. Curiosamente, ese juicio volvió a foja cero y se está reiniciando nuevamente. Es probable que, si es que no ocurren sorpresas, el señor Omar Cande sea sentenciado de aquí a unos seis meses y la cosa pueda cambiar. Es decir, varios líderes, varios candidatos no estarían participando de este próximo proceso electoral. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Hay muchos terremotos en estos días porque el plazo se vence este 3 de octubre. Dicho sea el paso, es bueno indicar que hace poco el Jurado Nacional de Elecciones ha cancelado de oficio las resoluciones a varios partidos políticos porque no pasaron la valla. Entre ellos está Democracia Directa de los Bonavistas, el Frente Amplio de Marco Arana, está el Frente Popular Agrícola Alfía, Los Pescaditos, el Partido Nacionalista de Oriente Humala, Contigo, el Partido de PPK, que le cambiaron de nombre, el PPC también, Perú Patria Segura, el RUNA, Renacimiento Unido, ha sido cancelado, UPP Unión por el Perú también, Victoria Nacional, No Pasó la Valla, el Partido Aprista, Perú Nación, todos por el Perú, el partido por el que postuló inicialmente Julio Guzmán, el Partido Morado también está en esta lista, Vamos Perú también, ya los han retirado, son 15, 15 partidos políticos que ya los han eliminado. Quedan 9, justamente son los 9 partidos políticos que tienen representación o han logrado una representación en el Congreso de la República. En Arequipa, aparte de esos 9 partidos, se suman 9 movimientos regionales. Ahora, la cosa también está bastante complicada para los movimientos regionales, porque ahora hay que hacer elecciones internas, hay que buscar militantes, hay que buscar, digamos, para hacer elecciones internas, por lo menos tener una buena cantidad en cada distrito, en cada provincia, en cada jurisdicción, militantes. Vaya usted a llamar, pues ahora, te quedan tres o dos meses. Entre los movimientos regionales está Unión por el Cambio, el movimiento por el cual postuló el señor Elmedica Serejica, Arequipa Transformación, el movimiento que postuló el señor Javier Ismodes, que ahora tenemos entendido se ha pasado a otro movimiento. Y por Arequipa Transformación, el foquito, iría el señor Zúñiga, Harvard Zúñiga, es alcalde de Caima. Está juntos por el desarrollo de Arequipa, la agrupación del árbitro, Víctor Hugo Rivera. Arequipa Avancemos, la agrupación del Polito, Arequipa Tradición y Futuro. La organización política por la cual postuló Yamila Osorio, dicho sea de paso, Yamila Osorio tampoco va a postular, por todas las denuncias que hay sobre ella. Y evidentemente, ella quiere un poco alejarse del fantasma de que la liguen por la corrupción y ha preferido no postular. Bueno, en Arequipa, pues son nueve movimientos regionales, más los nueve partidos, tendríamos 18 candidatos, bastante alto, la valla. Bueno, el asunto está bastante complicado, como les decía, porque ahora hay que hacer elecciones internas, hay que aplicar el tema de la alternancia, hay que aplicar el tema de la paridad. En realidad, este tipo de cosas no hacen sino complicar. En un país que no tiene, pues la tradición democrática que lo tiene Europa, que lo tiene quizás Estados Unidos o Canadá o otros países, aquí todavía estamos en pañales. Al contrario, había que fortalecer de alguna manera, pero de una manera pues democrática. Ustedes saben todos los problemones que han tenido los candidatos en estas últimas elecciones, que los han anulado porque no presentaste una hojita de vida o porque no declaraste el auto viejo que tenías o la casita o el terreno. O sea, en realidad, por exquijiteses. Y aquí el jurado de elecciones pues se pone firme, pero para otras cosas se le escapa el pescado, se le escapa la tortuga. ¿Cuántos de los candidatos que hoy son congresistas tienen procesos judiciales? ¿Y se dio cuenta el jurado nacional de elecciones? Nada, nada que ver. Bueno, así de complicadas van a estar las elecciones para el próximo año, en octubre del 2022. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia. Retornamos el próximo lunes. Un buen fin de semana.